Música Tío Nacho, para ustedes Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Esto es Modo Maya Yo soy Maya, para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte Y regalarme muchas manitas arriba Y hoy vamos a hablar de mi cabello Es la actualización de este mes Les voy a contar todo lo que he hecho Que bueno, como ya leyeron en el título Vamos a hablar de un shampoo Que me habían recomendado Y bueno, decidí usarlo Así que, vamos a comenzar Música Les voy a hablar si este shampoo Llamado Tío Nacho, que es muy famoso Funciona o no Bueno, ya les voy a decir de una vez Yo considero que sí funciona Y ya les voy a empezar a decir las razones Por qué creo que funciona Miren como ya lo llevo Lo he usado durante todo el mes de agosto Creo que hasta unos días antes de que comenzara agosto Lo estoy usando Y de verdad que me gusta Me gusta el resultado Que me ha dado en el cabello No sé si ustedes se han dado cuenta En mis otros videos que se ve el cabello así como rubio, rubio, rubio Bueno, yo me lo veo medio rubio ¿Cómo les explico? No así tan rubio Así como que, ay ya, el cambio en el cabello de Maya No, pero a veces sí se me ven como unas mechitas por ahí Y siento que es el shampoo Este shampoo, para los que no lo conocen Creo que es un shampoo español Este, bueno, tiene 150 años Estoy usando este que dice aclarador natural Jalea real y manzanilla Tiene este También tiene aloe vera Es súper, súper completo este shampoo Pero también les voy a decir unos contras que tiene Ajá, la jalea real Nutre e hidrata el cabello Extracto de sábila Fortalece el cabello Eso ya lo sabemos Porque yo les he traído mascarillas para el cabello con sábila Que la tienen aquí Por si no lo han visto La sábila también evita que se te caiga el cabello El extracto de manzanilla Obviamente aclara el cabello También lo hemos usado en mis otras mascarillas Extracto de jojoba Que también hidrata el cabello Bueno, en unas cosillas por ahí que leí de este shampoo en internet Dice que tiene peróxido de hidrógeno No sé Pero el peróxido de hidrógeno también aclara el cabello No tanto como cuando lo usan en la peluquería Que te ponen cabello así amarillo Pero supuestamente tiene Bueno, aquí en los ingredientes No dice que tiene peróxido de hidrógeno Pero yo lo leí Bueno, en realidad no sé Pero sí les puedo decir que desde la primera puesta de este shampoo Noté varios cambios Entonces aquí por eso les quiero mostrar Cómo se me ve Cuando lo tengo mojado Se ve súper como unas mechitas Así como si de verdad me las hubiese hecho Y me impresiona muchísimo Como están viendo O sea, se ve, se ve bastante Y con cada puesta Más se te va aclarando O en mi caso no tanto aclarando Yo lo que quiero es mantenerlo Porque en este mes no me he hecho ni una sola vez Otra mascarilla O sea, las mascarillas que les mostré De cómo llegué a este tono Que lo hice yo natural No me las he vuelto a poner Sino que solo este mes he usado El shampoo Tío Nacho Aquí también les quería mostrar Mis raíces O sea, las raíces siempre están Pero no sé si se dan cuenta que no Como que no crecen O sea, sino que siempre se mantienen Como en el mismo largo Y para las que dicen que me pinto el pelo O sea, señores Yo no me voy a la pelucarea Todos los días a pintarme el pelo Porque si no, no tuviera esas raíces ¿Verdad? Pero bueno Aclarando aquí cosillas Para esos haters Que vienen y dicen que tinte ¿Qué número de tinte? No, mi amor Esto yo no sé Porque es una mezcla de todo O sea, todas funcionan Pero creo que si las usan Todas juntas Así como Un día una Otro día otra Y otro día otra Y van a llegar a este color Que es el que quieren Que muchos me han escrito Y que quieren llegar a este color Otra de las cosas que les quería decir De el shampoo Huele muy rico El cabello te huele así a manzanilla De verdad que tiene un buen olor Malo Malo, malo De este shampoo Es que Si te lo reseca Te lo reseca muchísimo Es más Apenas te eches el primer shampoo Cuando te estás bañando Uy Se siente horrible el cabello Se siente como una paja O sea, de verdad que No me gusta para nada Y yo conozco Esos de todos los shampoos Estos que dicen manzanilla Que no sé qué Que te claren el cabello Te vuelven el cabello como paja Por eso Nada más dije Como que lo voy a usar un mes A ver Por eso no compré el acondicionador Solo compré el shampoo Porque de acondicionador Tengo este Que es el mío La marca es esta Que se los he mostrado muchísimo En varios videos Este es el acondicionador Que me estaba colocando Mientras usaba este shampoo ¿Por qué? Porque bueno Yo necesitaba Que me pusiera suavecito El cabello Porque como les dije Te lo reseca horrible No es un shampoo Para usarlo siempre Sino así Como por tiempo Un mes Luego usas tu shampoo Que tú sabes Que te hidrata el cabello Que te lo mantiene bonito Y luego vuelves a usarlo Y así vas Saben que Estas cosas naturales Siempre Es un proceso No es que estamos yendo A la peluquería Pero sí tenemos que cuidarnos Mucho mucho el cabello En la casa Que es lo que yo hago Y que trato de mostrarles a ustedes Mi cabello No sé si se ve brillante o no A veces me lo veo brillante Y a veces no También he leído unos comentarios Como que Ay, Maya A veces se te ve el cabello Anaranjado Sí A veces me ve el cabello anaranjado Es algo que no he podido evitar Desde que me hice las mascarillas No sé por qué A veces también Creo que se me ve muy muy anaranjado Más cuando lo tengo sucio Y es algo inevitable Por ejemplo Miren Ahorita me lo acabo de lavar Y así lo tengo Ahorita no se me ve anaranjado O sea Así me encanta el cabello Como lo tengo Este mes no he hecho más nada Si no suelo usar Este champú Que les estoy hablando Hoy en este video Que se los quise traer Compartirlo Pero no les quiero decir Que Ay, vayan a comprar Ya a Tío Nacho A cualquier lado Porque ese es el que Les va a aclarar el cabello Ustedes saben que no Que lo que me aclaró A mí el cabello Fueron las mascarillas Si lo quieren usar Por un tiempo Lo usen Vean como Como les va Y ya Ahorita no sé Que otra cosa Voy a probar Siento que estos champús A veces te resecan Muchísimo el cabello Entonces como que A veces quiero parar Y no sé Vamos a ver Vamos a ver También saben que He sentido que mi cabello No está tan claro Como en la cuarta parte De aclarando mi cabello Que creo que ahí Lo tenía súper súper claro Lo tenía hasta claro Hasta acá abajo Aquí abajo lo veo Hasta como más o menos Mi color anterior Lo que pasa es que Aquí arriba Sí está muy claro Pero creo que es por eso Porque como no me he puesto Ninguna de las mascarillas No se me ha aclarado Aclarado Sino que a veces Como que sí Se le va bajando Un poco el tono ese Hasta donde uno llegue Otra de las cosas Que les puedo decir Obviamente Tío Nacho No te va a tapar Las canas Porque sé que seguro Me van a preguntar Por eso voy a hablar Ahora de esta modelo Mi mamá de modelo Invitada ahora En casi todos mis videos Porque probé en ella El shampoo tío Nacho Ya que tiene el cabello Oscuro 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 Y bueno Qué mejor manera De probarlo En un cabello Así oscuro Y ver qué resultados Daba Ella lo que tiene Es como una semana Apenas usando Este shampoo Y miren cómo tiene El cabello O sea Ahí lo están viendo Se le aclaró Como a rojo ¿Por qué se le aclara A rojo? Porque ella tiene El cabello Ahorita oscuro O sea Ella tiene El castaño Oscuro 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 Y como les he dicho De castaño oscuro Va a rojo Y así sucesivamente Un poquito naranja Y luego poco a poco Va aclarando Y aclarando Aclarando más Se ve full Y por eso La traje Y se las quería mostrar Porque miren Que sí funciona El shampoo No es que yo aquí Estoy metiendo gato por liebre Nada De verdad Funciona Claro Él actúa más como De aquí para abajo ¿No? Lo que les estaba diciendo Porque fíjense que mis raíces Siguen estando ahí Pero más que todo Es aquí Porque Si ven esto aparte No tengo raíces Es rarísimo Es rarísimo De verdad Otra cosa que les quería comentar Es que estoy contenta Con este color de cabello Que tengo También sé que hay muchos comentarios Que me dicen Maya me gustaba más Tu cabello de antes Sí Bueno a mí también Pero Yo quise ponerme rubia Y ahora estoy rubia Vamos a ver hasta cuánto Estaré rubia Les quería también Actualizar sobre la cirugía capilar Si es la primera vez Que me estás viendo Te dejo aquí este video Que yo me hice la cirugía capilar Yo misma en la casa Este Y así me quedó Bueno Aquí están viendo los resultados No me la he cuidado Para nada Yo les dije En el video de la cirugía Que no es que iba a usar Shampoo sin sal Y nada de esto Imagínense Ahorita que estoy usando El shampoo tío Nacho Con mi acondicionador normal Y la cirugía se me ha mantenido Se me ha mantenido muy bien Lo que pasa es que yo soy un desastre Y yo me acuesto A dormir con el cabello mojado No le paro Entonces obviamente A veces se me ven así Como unas onditas por ahí Pero nada Nada del más allá Se me ha mantenido muy bien la cirugía Me gusta Lo sigo teniendo suavecito Este brillante Ahí está No tengo frizz O sea Les recomiendo la cirugía capilar Ya se las he recomendado Bueno Por algo hice ese video No he hecho más nada Lo único nuevo es esto El shampoo tío Nacho Que bueno Se los recomiendo Les voy a dejar un link Allá abajo Si lo quieren comprar Por Amazon Yo lo compré En Publix Aquí lo venden En el Publix Y creo que ahorita Lo están vendiendo también En el CVS En Estados Unidos En otros países No sé si lo venden En cualquier farmacia Ustedes tienen que buscar Pero igual les voy a dejar El link De Amazon Para que lo compren Si quieren Yo no quería mencionar Nada así Para que ustedes Fueran corriendo Porque esto a mí No me está pagando Yo no estoy ganando Absolutamente nada Por esto Solo quería probarlo Y darles mi opinión Acerca de shampoo Si no quieren hacerse Las mascarillas Que yo les doy Con tanto amor Usen este Este shampoocito Que se los voy a aclarar Un poquito Entonces bueno Ahí tienen una mezclita De otra cosa O sea Mascarillas Me he shampoo Señores Yo no me aclaro Las cejas Obviamente No me he hecho Shampoo en las cejas Tampoco Mis cejas son así Y ya Este Procuren por favor Que no les caiga Este shampoo En el ojo Porque miren Como me dejó Aquí el ojo Por unos minutos Así yo pensé Que iba a salir En todo el video Pero no No salía así Gracias a Dios Porque se me quitó Miren Pero ahí lo tengo Un poquito rojo Todavía El ojo O sea Que es fuerte Así que Tengan precaución Si se los van a echar A sus niñas Chiquitas Porque si les caen El ojo Ay Dios mío De verdad que Es fuerte Otra cosita Que les puedo decir Que hago Mientras me echo El shampoo Bueno me lo dejo Un ratito Mientras hago Todo lo demás Que uno hace Cuando se baña Pero ya Hasta ahí Así que Nada Vamos ahora Con los saluditos El primer saludito Es para Jimena.alba Un besote para ti Otro besotote Y saludote A Alicia Figueroa Otro saludote Y besotote A Belén Rayita abajo Negrita Otro besotote Y saludote A Catherine NE262 Pero ya sabes Que si quieres un saludito En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme un capture A mi Instagram Que está apareciendo Aquí arriba Con la campanita activada Y yo te voy a saludar En mi próximo video Y bueno Tuve un problema Con mi cámara Entonces me voy a despedir Ahorita Así con esta luz Que ya no tengo mucha luz Pero espero que les haya gustado Muchísimo este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Por favor Regalarme muchas manitas Arriba Compártelo por favor Para que muchas Muchas personitas Puedan verlo Y sígueme a través De todas mis redes sociales Como son Facebook Twitter En Instagram Y ustedes saben Que ahí siempre siempre Estamos en contacto Les mando un besotototote De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao